Estamos en la peatonal de Berazategui y somos representantes de la banda del Servicio Penitenciario Bonaerense. Es una banda integrada por 40 músicos, la mayoría de ellos músicos de viento y algunos de base rítmica y percusión. La banda tiene un trabajo muy integral en el que acompaña desde ceremonias protocolares hasta situaciones en las que damos conciertos didácticos, tanto para personas con discapacidad como para niños en las escuelas. Y así como ustedes ven que estamos tocando en este momento clásicos del rock and roll, por ejemplo, tocamos música infantil, tocamos música clásica y tenemos músicos sumamente formados, muchos de ellos profesores que trabajan en la Universidad de La Plata, en el Conservatorio de Música de los diferentes lugares. Y eso nos permite abordar repertorios muy variados. Nuestro contacto fue ofrecer nuestros espectáculos a todos los municipios y el municipio de Berazategui se interesó y la realidad es que nos acompañó sumamente afectivamente, nos cuidó y pudimos armar esto muy rápidamente y de excelente manera. Así que llegamos bien al municipio nosotros acá. ¡Gracias!